Hoy van a colorear imágenes que empiezan con el sonido B. Vamos a empezar. Barco, barco, regalo, botas, escritorio, escritorio. Botón, botón, que es esto? Bebé, bebé. Nariz, these look like nachos, nachos, no. Pero, pero, listen carefully to that one. Pero, busón, busón, bicicleta. B, bicicleta. B, bicicleta. B, bicicleta. B, bicicleta.